Buenos días, en Perú, en Lima, les saluda William Espinosa, responsable del programa de microfinanzas en prosperidad, un programa, repito, de microfinanzas que tiene presencia en seis agencias acá en las zonas periféricas de Lima y una en Huancayo. En Lima estamos en Los Olivos, Comas, Ate, Pitarte, Huaycán, San Juan de Murigancho, Huarochirí. Son zonas periféricas, buscamos que nuestros clientes del programa accedan a un servicio de microfinanzas a través de lo que se llaman alcancías comunales. Estas alcancías comunales son pequeñas organizaciones locales que buscan el desarrollo de sus miembros, en este caso la mayoría son mujeres. Estas alcancías comunales acceden a pequeños montos de crédito que son otorgadas por el programa en el marco de la ONG de Apropo. La ONG de Apropo es en realidad la principal o la única socia que gerencia, que administra, que direcciona este programa. La ONG de Apropo se encuentra en Lima ya hace más de 30 años, busca también la mejor calidad de vida de los sectores populares, busca que los pequeños clientes de estas alcancías comunales efectivamente tengan acceso al crédito y a través de eso puedan hacer sus actividades económicas en mejores condiciones. También el programa en alguna forma tiene otros productos, créditos individuales, créditos educativos, que en el caso de los educativos ya son más de mediano plazo, no así lo de las alcancías comunales, créditos individuales a lo más de un año, frecuentemente cuatro o seis meses en el horizonte de colocación de los créditos. ¿A dónde estamos destinando más los recursos? Los recursos están destinando más a los sectores comercio, servicios, algo a actividades productivas pero en pequeña proporción. Eso en las agencias de Huancayo y de Huarochirí. Algo de actividades rurales, es decir, vinculadas con la actividad ganadera, con la actividad agropecuaria. Pero en mucha menor proporción. Nuestros clientes en el programa Prosperidad bordean los 4.700 clientes. Nuestra cartera al cierre del año 2010 estuvo bordeando los 4.200.000 de soles, algo más de un millón de dólares, un poco más de un millón de euros. Nuestra tasa de morosidad ha sido controlada y ya lo hemos logrado reducir en la agencia donde estaba más alta. Ahora estamos hablando de 3% o algo menos, muy cerca a lo que está en el mercado. Comentaba con ustedes, como amigo de Babylon, el mercado de microfinanzas en el Perú es bastante competitivo. Ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos 10, 15 años. Hay actores muy potentes, muy solventes, ya veces financieras, bancos, cajas municipales también. Y nosotros competimos en ese segmento buscando llegar a los segmentos frágiles, a los segmentos de población que realmente les cuesta todavía acceder a estas instituciones grandes o son más exigentes. Recordar que la metodología de las alcancías comunales tiene que ver más con apoyo social, con solidaridad. Y eso es entre los miembros de ese grupo, no obstante que cada miembro tenga distinta actividad. En realidad muy reconfortado también por estar en la página o en la entrevista aquí con los amigos de Babylon. Mis saludos a ellos, mis saludos desde acá, a los amigos allá en Francia, a todos ellos. Los esperamos por acá, que podamos mejorar nuestros servicios. Yo tuve hace poco una entrevista con un financiador y le decía que estamos innovando. Le decía que innovaba por el Babylon, a pesar de las cosas que yo les he planteado a ustedes, en términos de que necesitamos hacer más mejoras. Pero así somos exigentes en este mundo altamente competitivo, satisfechos por el soporte de ellos en términos de que nos hace pensar de manera distinta a cómo estamos operando. Pero también ganados por la competencia, ganados por mejorar nuestros servicios, necesitamos ser mucho más productivos, más eficientes y elevar nuestros estándares de crecimiento del programa. Gracias nuevamente y eso un saludo a ustedes.